¡Suscríbete al canal! 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 para los main hayate, los main ADC a los chicos que les gusta presumir todas estas tipas de skin es una de las que tiene que sí o sí estar en tu colección y poderla presumir ante tus amigos ante tus enemigos en la rank y que más cantando esas megas a continuación estamos viendo lo que es la ulti, vemos como gira y gira, gira y gira cambia el contorno, cambia el aura que tiene hayate al momento de usar la ulti y los shuriken se miran bastante bien realmente el culo de misuro esa combinación de negro con rojo y poniendo un toquecito dorado se miran muy bien, o sea no hay que negarlo el efecto que tienen son básicos, aspectos básicos pero se miran muy lindo por la manera de los colores, la combinación que han tomado de los colores se miran bastante bien y los pequeños, los pocos efectos que le pusieron a cada una de las skins no hay que negarlos, se miran genial y pues ya sabes señores a los main hayate, ahí está la skin lista, preparada, no es que le hace falta más skin tanto a butterfly como a hayate, pero si realmente viene muy bien porque todo lo colorido, toda la historia que está sacando ahorita de ninjas por ahí a butterfly, guarda real sin y hayate, dardo fantasma todo es cuestión de ninja debido a tailandia y pues señores, señores las nuevas skins que están saliendo están super chulas como siempre me despido muchas gracias por llegar hasta el final de este pequeño video nos vemos, vamos a ver pronto de cualquier otro directo y no se olviden apoyar la AXA como siempre si te gusta mi contenido pues ya sabes regálame tu like comparte, comente suscríbete que es totalmente gratis yo soy Kyo nos vemos en un próximo directo o próximo video hasta la próxima chao